Música Η ξενιθιά είναι δύσκολη. Και εμείς θεωρούμαστε ξενιτευμένοι εδώ στην Ελευσίνα. Γι' αυτό το είπα αυτό το πράγον. Και έπρεπε να έχουμε επαφές, έπρεπε να έχουμε σχέσεις, να θυμόμαστε τις παραδόσεις, να θυμόμαστε τα ήθη και τα έθιμα y que tenemos y los amigos, los amigos, los amigos, mi hermano. El Súlombo es un centro, estamos, hablamos de las amargías, hablamos de las personas, hablamos de las personas que hicimos en los años. Y tratamos y tratamos de lo que es posible, para ampliar este centro. El Súlombo es un centro de la economía de Thessalía y se tratamos de lo que hacemos en diferentes actividades. El Pásco, las apóstoles, el fin de la noche, otras actividades que existen en el centro de Thessalía. El Pásco, las apóstoles, las apóstoles, las apóstoles, nos gustan estos apóstoles y nos enseñan a las apóstoles. Y nos enseñan a agradecer a todos los que nos agradecemos. Os amigos, los amigos, los amigos, los amigos, los amigos, los amigos y nos vemos en la ciudad. Yo no... no, 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 no. Me meto, me meto, me meto la vibe con otros y comenzamos. Llegamos, nos vamos a conversar, nos vamos a ir de nuestro programa en el plan, nos vamos a ir, nos vamos a ir, trabajamos, vamos a beber, nos vamos a ir una hora, una hora, el mundo lo vea, lo vea, lo vencilla... Una de las principales características de Thessalonica es el hecho de que están en la piel, se siente, fuílóxenos y siempre tienen una cabeza a la noche. El choro para mí es mi apódrase. Cuando lloré, me olvidaré todas las problemas. Solo cuando escucho clarín lo oxidae. Es una magia. Cuando se salió el dios y el Vasilikos, me gustaría que lo viera. Gracias por ver el video.